1, 2, 3 Decide ser y no quiero duda sería pobre Siempre fui firme en mis decisiones Me fui joven, tomé mi camino y me fui a California Donde empecé a cambiar con la mota Hice socio de varios negocios Y aquí es donde comienza la historia Se acababa el recurso, brincamos de línea Me fui a buscarle, ahí en México pude encontrarle Varias migas y un avión robado cuando me agarraron La alineé y me esperé por un rato Como perros me andaban buscando Le batallaron un par de años Siempre fue una persona importante, no voy a olvidarla Un amor que no tuvo esperanza De visita llegué con mis padres, todos se extrañaba Pero jamás se lo imaginaba Calientes llegaron a la casa Y por primera vez me agarraba La prisión fue para mí una escuela Cambiaron las cosas, ahora los míos eran mi poca Me impliqué con la gente de arriba y me fui pa' Colombia Con Padrito Escobar y la abuela Tuve mucho poder y respeto Y de ahí limité en el cielo Más traiciones, comiencias, omanos Y caí de nuevo El día de mis planos cayero Después de que salía No importaba a mi princesa Y pasaba un tiempo con ella La acompañaba siempre a la escuela Era feliz tan solo con perra Tengo unos pendentitos y nos vamos a California Eso le prometía a mi princesa Me colécte con viejos amigos Para entrar y ojalá En caliente levanté una feria Quiero me dieron otra sorpresa Y por tercera vez tras la reja Tantos errores se cogen y yo le volví a mi padre Tantas veces uno le se casó Fue real el dinero Por fin comprendí lo importante Alguien mío de veras no extrañó Sesenta años, última sentencia Ya se despide el americano Tantas veces uno le volví a mi padre 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 Tantas veces uno le volví a mi padre